La fractura de cráneo ya es historia. El delantero Raúl Jiménez ha recuperado protagonismo en el Wolverhampton de Inglaterra y en la selección mexicana, y el técnico del equipo inglés, Bruno Lash, celebra poder tener al atacante en su plantel. Raúl es muy bueno, es nuestro primer defensor y un gran delantero, que puede asistir y marcar goles. Lo veo regresar a hacer grandes cosas por el club, dijo el estratega a la prensa local. Desde el primer día pude ver a un tipo que intenta recuperarse, no de las lesiones que tenía, sino del tiempo que perdió, puntualizó Bruno. Raúl es el máximo goleador de los Wolves, con 35 tantos y 20 asistencias en 93 partidos hasta el momento. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.